Mi nombre es Jaime García Flores, soy de Apisierra, asociación de apicultores conservacionistas de la Sierra Nevada de Santa Marta. La Apisierra es una asociación sin ánimo de lucro que busca desarrollar una apicultura productiva ligada a un programa de conservación del medio ambiente. Estamos en Santa Marta, está conformada por grupos de apicultores que están en los municipios de Santa Marta, Ciénaga, Aracataca y Fundación. Agrupa más o menos unos 150 familias de apicultores que cuentan con unas 1700 colmenas de apis melíferas y unas 200 de abejas nativas. Actualmente estamos produciendo miel de abejas nativas, estamos produciendo en este mercado nuevo para nosotros, pero estamos buscando la comercialización a este producto, aunque ya venimos trabajando con la miel de apis melíferas, estamos incorporando en este nuevo proyecto de abejas nativas. Hemos tenido apoyo de prosperidad social del gobierno de Naciones Unidas en este proceso de incapacitaciones empresariales y mercadeo. Estamos en ese proceso, gracias al gobierno nacional y al apoyo que nos ha dado, hasta ahora y ahí estamos en ese tono. ¿Dónde se pueden contactar con Apisierra? Apisierra, tenemos un saludo de bienvenida. Tenemos los contactos de nuestro director de la estrategia de desarrollo. Estamos ahorita en una capacidad de producir en toneladas, así en el año, unas 30 toneladas al año. Nos pueden contactar en los correos electrónicos, coordinación arroba apisierra.org en Santa Marta, y en la dirección también, en la calle 17, número 383, en Santa Marta. Se dejó 33560 0077.